Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Hoy vamos a tratar el tema de la calvicie, es decir, cómo vamos a evitar la caída del cabello. Ya sabéis que hay multitud de champús, lociones, cremas, remedios milagrosos, que van a retrasar nuestra calvicie o van a evitar la caída del pelo. E incluso algunos se atreven a decir que nos van a poner un pelo mucho más fuerte y que no nos vamos a quedar calvo. Hoy, en esta sección, vamos a dar algunos consejos y vamos a eliminar algunos mitos sobre la calvicie y los remedios para evitarla. De primeras, lo que quiero comentaros es que el término champú anticaída es simplemente un reclamo de marketing y de publicidad. De hecho, no existe ningún champú que provoque que el pelo no se caiga. Uno de los ejemplos más claros es el conocido champú de caballo, que ha empezado a comercializarse y con unas propiedades beneficiosas extra sobre el cabello. No es verdad. No hay ningún champú que vaya a retrasar o evitar la pérdida del cabello. En segundo lugar, hay una corriente que dice que si te lavas el pelo todos los días, favorece la calvicie, pues tampoco es cierto. De hecho, la grasa suele ahogar al pelo, entonces un lavado diario con un poco de champú es beneficioso. Además, una de las cosas que está más relacionada con la pérdida del cabello es el estrés. Con lo cual, si queremos reducir esta caída del cabello, pues tendremos que reducir nuestros niveles de estrés. Por otra parte, que se caiga el cabello es normal. Es decir, nos peinamos y lo normal es ver pelos en el peine o en el cepillo. Lo que es preocupante y lo que nos marca signos de calvicie es que caiga más pelo del que se va renovando o que este pelo que se va renovando es de mala calidad. Mientras mantengamos un pelo fuerte, las lociones vitamínicas o las cremas vitamínicas son efectivas. Cuando ya el pelo es de mala calidad, estas lociones no funcionan. Con lo cual, tendremos que ponernos en manos de un especialista dermatólogo para que nos indique el estado de nuestro pelo. Estas lociones y complejos vitamínicos funcionan cuando la caída del cabello es puntual por algún proceso que no es genético. Es decir, pues por un momento temporal de estrés o por alguna falta de algún nutriente como puede ser el hierro. Y, como hemos comentado, solo funcionan mientras el pelo está sano. Pero si tú ya vas viendo que se te cae mucho el pelo, empiezas a tener áreas menos pobladas, acude a tu especialista en dermatología y si lo que te han diagnosticado es una alopecia androgénica, es decir, la calvicie común. Tu abuelo es calvo, tu padre es calvo, tú vas por ese camino. Te tienes que poner en manos de este especialista y hasta el momento solo hay dos tratamientos médicos que hayan demostrado esta mejora sobre la caída del pelo y sobre esta calvicie. El primero de ellos es el minoxidil al 5% que se utiliza en loción, que se puede dar tanto en hombres como en mujeres. Y el segundo de ellos es la finasterida, que se toma por vía oral, es decir, en pastillas. Este tratamiento no está recomendado en mujeres y solo se aplica en hombres. Por último, si ya la fase de la calvicie está muy avanzada, tienes la opción del trasplante capilar. Aunque existen varias técnicas, hay dos claramente reconocidas que son la utilización de la tira capilar o el FUE. Una de ellas, la primera de ellas, lo que hace es que coge una tira de entre uno y un centímetro y medio de la zona donde hay pelo y la colocan en la zona que no hay. Las cicatrices son prácticamente imperceptibles. Mientras que la otra, pues lo que va cogiendo es pelo por pelo, folículo por folículo y se van implantando en las zonas donde hay menos pelo o no existe el pelo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle al me gusta y compartidlo con vuestros familiares y amigos. No os olvidéis además que para que Medicina Clara continúe siendo gratuito, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube, Facebook y Twitter. Esto es Medicina Clara y yo soy el Dr. Bueno. Una medicina clara es posible y necesaria. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.